Están buenas, buenas re buenas. Hola de nuevo, bienvenidos al corazón de mi hogar. Estamos aquí con ustedes compartiendo una nueva receta. Un saludo para cada uno de ustedes y muchas gracias por seguir el canal. Y muchas gracias a los nuevos suscriptores porque por ustedes somos más. Muy bien, y ahora tenemos lo que tanto me han pedido, postrecitos, algo diferente, pues con mucho gusto. Para consentir a nuestra familia y yo creo que la mayoría ya está de vacaciones de nuestros niños. Pues vamos a prepararles algo delicioso y en esta hora pues tengo una receta muy deliciosa que son las crepas. Vamos a hacer de dos sabores de vainilla y de chocolate. Vamos a utilizar dos tazas de harina suave o harina todo uso. Hoy en los Estados Unidos es la harina doble cero. Y dos tazas de leche tibia, recuerden que tiene que ser tibia. Cocoa dulce, un frasco de helado. Aquí tengo yo queso, fresa, ¿por qué? Porque le vamos a agregar bananos y para hacer una combinación completa. Y vamos a utilizar cuatro huevitos, una servidora de vainilla, sal y margarina o mantequilla. Vamos a derretir la margarina. Y miren aquí tengo cociendo unos deliciosos cambray. Miren, uy, ya casi están. También esta receta de los cambray la pueden encontrar ahí en el canal de YouTube por la cocina de Mimi. Y ahí está paso a paso. Vamos a medir las dos tazas de leche tibia. De la misma medida de la leche, tiene que ser también la de harina. No vayan a usar una taza más grande y una más pequeña porque va a variar el sabor. Miren, ya va dos tazas. Pero para que ustedes lo vean cómo se va de completo. Y vamos a agregar las cuatro servidoras de la margarina derretida. Miren. Un, dos, tres y cuatro. Muy bien. Y también le vamos a agregar, olvidé enseñarles un ingrediente principal que es el azúcar, que también son cuatro servidoras. Tres y cuatro. Y vamos a agregar los cuatro huevos. Y vamos a agregar la vainilla. No, mejor esta la vamos a hacer de chocolate. Vamos a hacer primero la de chocolate. Pero vamos a utilizar una pizca de sal. Y antes de agregarle el chocolate, vamos a licuar esto. Muy bien. Le tuve que quitar la mitad de la mezcla para que la licuadora nos dé porque no alcanzan las dos tazas. Entonces lo hice en dos. Y vamos a agregarle la mitad de la cocora. Y vamos a agregar la tacita de leche, de harina, perdón. Y vamos a seguir licuando. Muy bien. Aquí ya hicimos la mitad. Lamentablemente mi licuadora no tiene la potencia para llevar toda la masa. Entonces vamos a agregar el resto que ya teníamos aquí. Que licuamos. Es de lo mismo. Y lo que faltaba de la cocoa. Y la última taza de harina. Y vamos a licuar. Muy bien. Ya preparado, lo vamos a meter unos minutos a la refri. Vamos a agregar un vaso de leche tibia. Dos servidoras de margarina. La pizca de sal. Dos servidoras de azúcar. Y dos huevos. Muy bien. Y ahora vamos a agregar la vainilla. Y vamos a licuar. Vamos a agregarle una taza de harina. Y vamos a licuar. ¿Qué pasa? Voy a trabajar. Vamos a agregarle la margarina. Y a este otro patén también. Aquí busqué yo los más claritos que tengo. Muy bien. Ahí estamos. Y vamos a agregar la masa. Vamos a agregar primero la de vainilla. Y solita va corriendo. Ahí estamos. ¿Y a dónde se va corriendo? No me ha dicho dónde. Muy bien. Le vamos a dar vuelta. Vemos que ya casi está. Miren. Cómo nos quedó este ladito. Y también la de chocolate. Le vamos a dar vuelta. Miren. De igual manera. Se puede preparar en la sartén. Nosotros lo vamos a preparar fuera. Miren. Aquí ya le dimos la segunda vuelta. Miren cómo nos quedan. Preciosas. Miren. Ya solo para rellenarlas. Ya tengo algunas aquí ya. Y vamos a seguir sacando más de la mezcla. Miren la de chocolate. Le falta un poquito. Pero nos queda muy manejable. Muy bien. Las vamos a poner aquí. Vamos a poner una a una. Y vamos a pelar el banano. Lo vamos a hacer en rodajitas. Si ustedes quieren. Desean también ovalados. Como ustedes deseen. Vamos a hacer unas así larguitas. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacerle un pequeño corte. Ustedes se la van a ingeniar. Cómo decorarlo. Yo solo les voy a dejar una pequeña idea. Vamos a agregar un poco de helado aquí. Y le vamos a dar la vuelta aquí. Luego agregamos aquí. Otro poquito. Ustedes desean. Échenle mucho. Esto no despega. Ahí estamos. Vamos la siguiente vuelta. Y vamos de nuevo. A agregarle otro poco. No quiere. Y a esto de aquí. Le vamos a dar otra vuelta. Y voy a agregarle. Aquí. Un poco más. Si no les gusta. Pues lo cambian. Está bueno o no? Le vamos a agregar un poco de jersey. Muy bien. Y a esta le vamos a agregar más helado. Este helado es de queso con fresas. Y le vamos a poner las pequeñas rodajas de banano. Muy bien. Lo vamos a doblar. Y agregamos. Muy bien. Miren. Así nos han quedado estas deliciosas crepas. Muy bien amigos. Pues así nos quedaron estas deliciosas crepas. Ustedes ponganle la decoración que deseen. Solo les deje una idea aquí. Y quiero mandar un saludo para. Que nos saluda desde Totonicapán. Que Dios la bendiga. Y también para. Emilio Cano. Que nos. Nos. También ve la transmisión desde Nueva York. Y para. Betty Chá. Que de Miami, Florida. Pues ve los videos. Gracias por los saludos. Gracias por sus comentarios. Y también quiero mandar un saludo muy especial. Para Gracie. De aquí de Quetzaltenango. Que Dios la bendiga. Y vamos a disfrutar. Y que Dios las bendiga. Porque yo ya estoy comiendo. Y ya no puedo hablar. Que eran buenas. Están buenas. Buenas re buenas.